Y es que precisamente estamos por culminar el mes de la herencia hispana en donde hemos tenido programación especial resaltando eventos a lo largo del estado y personalidades que siguen aportando al crecimiento de nuestra comunidad en el estado. Hoy le contamos de una líder que ha servido en Little Rock y sus alrededores por años en diversidad de áreas. Conozcamos más sobre María Weiner de First Security Bank. María Guadalupe Gutiérrez Gómez, mejor conocida como María Weiritz, originaria de la Ciudad de México, llegó a Little Rock hace más de 20 años con su familia. Hoy desarrolla una de sus mayores pasiones, servir a la comunidad latina a través de recursos en multitud de diferentes áreas. Tengo como 17 años en el banco. Y el motivo porque me fui del último banco que tenía 12 años trabajando y me vine a First Security y es porque ese banco lo compró otro banco y yo no quería ser parte del nuevo banco. Yo dije, si voy a empezar, pues voy a empezar totalmente nuevo. Y siempre me ha llamado la atención la comunidad. Actualmente se desempeña como ejecutivo responsable del desarrollo comercial y enlace comunitario hispano con First Security Bank. María cuenta con una trayectoria de casi 20 años de experiencia bancaria. Le caracteriza su enorme pasión por ayudar a mejorar la calidad de vida de los residentes en su comunidad. Es muy importante que si no vienen a abrir una cuenta First Security Bank, que tenga usted una cuenta donde usted quiera para que usted pueda tener una tarjeta de débito y haga todos sus pagos por medio de esa tarjeta y no tenga que estar yendo a usted a pagar por su teléfono, su agua, su luz, todo eso es tiempo y dinero suyo que usted está perdiendo. Y ese tiempo es dinero. Entonces, este, muchos de nuestra gente no sabe, piensan que las cuentas solamente son para personas ricas. Y yo lo que les digo es que las cuentas ya no son un lujo, sino son una necesidad. María nos cuenta lo fácil que es tener una cuenta de banco hoy en día. Para abrir una cuenta bancaria solamente se necesitan dos documentos de identidad, pudiendo ser uno la matrícula consular, un pasaporte de cualquier país o la tarjeta municipal de identificación de Lilo Rock o no Lilo Rock. Además de sus responsabilidades en el Banco, María ha participado continuamente en seminarios financieros en el Consulado de México en Lilo Rock. Fue parte del Comité del Censo 2020, además del grupo Trabajando Juntos, el cual ha traído a diferentes consulados móviles a la ciudad. También ha formado parte del equipo de los eventos de vestido rojo, entre muchos eventos más a favor de la comunidad latina de la zona. Sí, entonces yo les quiero mandar un saludo a todos, a todos los hispanos que estamos aquí, de cualquier país de Latinoamérica. Es muy importante que nosotros sepamos que este, todo nuestro trabajo es muy importante. No importa de qué trabaje usted o usted piense, como él decía, los que vienen a hacer los jardines, los cocineros, las personas que trabajan en construcción. Nosotros no podríamos estar aquí o hacerlos sin la ayuda de ustedes. Entonces todos somos importantes aquí en la ciudad de Lilo Rock y en Arkansas. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.